¿Qué es la biblioteca pública? Normalmente siete o ocho horas. Pienso que es un servicio fundamental. A mí, por ejemplo, me ayuda muchísimo yo en esta biblioteca, vengo frecuentemente y he leído mucho a partir de venir aquí. Entonces solo puedo decir cosas positivas, ya te digo, soy lector y sin esta biblioteca yo la he leído menos. Son básicas para la ciudadanía, es un servicio público y que además tienen un fondo que es de difícil acceso para un ciudadano normal en su casa. Y además te permiten acceder a documentos que no están al alcance de todo el mundo y en caso de rarezas también se pueden acceder a través del sistema de préstamo interbibriotecario. En fin, pues que es un servicio bastante útil y que habría que apoyar este servicio. Muy bien, para estudiar, para consulta de libros, bueno, siempre las he utilizado toda mi vida. Creo que son muy importantes y que es un apoyo muy grande para el estudio y para el desarrollo personal. Pues que es una cosa que tiene que existir porque es una cosa muy buena, muy buena. Yo estoy encantado, la uso bastante y no he hecho nada de falta. El saber no ocupa lugar, pero efectivamente el saber ocupa este lugar. Y lugares como este y las personas que trabajan aquí deben ser y son muy importantes en esta sociedad en la cual la información está siendo una cuestión de poder. Y la gente debe ser y debe estar informada y culturizada. Es una cosa muy importante y yo lo conozco desde pequeña y desde luego que no suele ir libros con los que estudiar y estar ahí todo el día, sino que hay muchísimas más cosas que si siguen adelante, fijo que mucha más gente lo va a descubrir igual que yo. Mi punto de vista para mí es fundamental porque tengo opción para poder leer y así mismo poder ver y escuchar música, ver películas y me dar otra opción, por ejemplo, como entrar en internet. Es una costumbre, es un vicio y es un enriquecimiento personal en mi caso. Me encanta estar, venir a la biblioteca. Siempre serán necesarias porque la gente no dispone muchas veces del dinero para poder comprar libros, para poder hacer trabajos, para poder un libro que quiera leer. Y oye, todas las semanas salen libros todos los días y no va a ir a una tienda a comprarle. Pues las bibliotecas públicas te dan la posibilidad. Un servicio muy bueno a la sociedad, también particular, que viene muy bien, porque en ellas puedo encontrar todas las novedades de bibliográficas, también vídeos, revistas. Pues que son imprescindibles para todo pueblo que se precie de ser culto y evolucionar y formarse. Es imprescindible en la biblioteca pública.